Bueno, Cristóbal, vámonos al Camino de Santiago con nuestros peregrinos. ¿Quién me ha estado diciendo que no me lo creo? ¿Que se están tomando ya una copa de pacharán a esta hora? Digo, a esta hora de la mañana. Dime, Sema. Esto es que estamos haciendo como una especie de rocío Camino de Santiago. Un rengue, un rengue. Un rengue, y luego ya el camino. Oye, que esto cada día huele más a Galicia ya. Estamos abandonando ya hoy última etapa del vierzo. Sí. De León. ¿Pero ya hoy entráis en Galicia o ya? No, mañana, mañana, mañana. Mañana con la subida al febrero entramos en Galicia. Así que... Te quería comentar que lo de la copa de pacharán, te quería comentar que como vosotros hicisteis el tramo de Roncesvalles a Burgos, ¿no? Sí, sí, claro. Pues el pacharán sí es muy típico de aquella zona de inicio, ¿no? Claro, de la zona de Navarra. Navarra. Donde más pacharán, bueno, los mejores pacharanes están en la zona de Navarra. Y ahí hicimos buenas cuentas de buenos pacharanes. Aquí tú sabes, las marcas que iguales creo que podemos tener allí. Claro, pero digo yo, ¿cómo ha llegado el pacharán ahí al vierzo? Pues llega, llega. Hasta la manzanilla de San Lucas. Qué barbaridad. ¿No se remonta, no se remonta la manzanilla? No, 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 con este frío no creo que se remonte. No, está haciendo igual, pero creo que nos vamos a despedir hoy ya de estas temperaturas. Anunciar agua por toda España y no creo que Galicia se vaya a librar. Porque yo sí pido, por Dios, que nos respetársela a subir al cerrero y luego ya que caiga lo que quiera. Pero que podamos subir mañana a ascender al cerrero tranquilamente, disfrutando del paisaje, disfrutando todo. Mira que raro un camino sin lluvia debe ser muy raro, ¿no? Hombre, es rarísimo, pero claro, yo lo que digo es que no sea como hace dos años, ¿no? Que fue 11 días seguidos de agua, que eso es insoportable. Verás, es que ni tanto los grados de temperatura tan altos como hemos tenido desde el principio, ni tampoco sea lluvia y un... Yo el frío creo que lo llevamos bien, porque con la mochila y con todo ya vas abrigado. Quiero por lo menos que no hagáis este calor tan grande. Y hoy no, ¿eh? Hoy ya vamos medio bien. Bueno, los planes para la etapa de hoy, ¿cuáles son? La etapa de hoy, es fácil. Yo traigo rápido, vía Franca del Vierta, porque ahora mismo venimos desde Cacabelo. Y vamos a ir siguiendo toda la ruta, la senda del río Aragón, hasta llegar a Vega de Valcártel. Y una vez que llegamos a Vega de Valcártel, ya vamos a Herrerías, un pueblecito justo, justo a los pies de los Montes Gallegos ya. Vale, y allí nos vamos a quedar en un albergue y a los que los programamos. Porque como veis aquí hay que programarlo todo, porque si no, no hay sitio. Va gente, aquí nos vamos dispersando, ya cada vez nos vemos menos. En las grandes capitales sí que nos vemos más como en León y en Astorga. Pero ya aquí, como que la gente va o avanza a otro ritmo distinto al nuestro, o sea, va por delante o se queda por detrás. Aquí ya no estamos viendo ni nos estamos quedando 40 en un albergue. Y hemos dormido hoy los 13 y una extranjera 14 hemos dormido. ¿Sabes? Así que poco. Oye, Sema, cuando alguien va a un ritmo menor en vuestro grupo, quiero decir, ¿qué hacéis? ¿Os adaptáis a esa persona? No, no. El camino cada uno lleva a su ritmo. Yo no lo puedo desvariar. Y ya nos veremos allí. Claro que los que van al principio, pues en un cruce que duden, o en un área de descanso, o en un determinado sitio, o que pueda, pues entonces, nos vamos esperando. Cada hora, cada, pero vamos, de normal vamos casi todos juntos. Yo estoy viendo al primero que va y ellos me están viendo a mí. Y si hay paso un tiempo que no nos vemos, unos otros, pues nos vamos esperando. Pero no hay, se va haciendo bien. Creí que ibas a decir, si no nos vemos, nos llamamos por teléfono. Si no nos vemos, nos llamamos por el móvil, ¿dónde está? Eso antiguamente no se podía hacer, claro. Antiguamente nada. Mira, voy a pasar a Mamed, porque hoy queremos que hable otra peregrina. Pues que nos la presente. Otra peregrina sucede toda la vida. No, ella ya ha hablado de Chipiona, ella está en Chipiona, y ella ha hecho conmigo, con este, el séptimo camino, creo. Pero, como yo sé que a ella le gusta y ella es muy animada, pues te paso con Mamed. Me despido yo hoy. Muy bien. Y nos vemos en Galicia, mañana. Sí, mañana, exacto. Galicia Calidades. Venga, un abrazo. Un abrazo. Puede ser Galicia Calidades o Galicia. Galicia Caníbal. Claro, a Sema le he dicho Galicia Calidades, porque sé que es de buen pico. Y a Mamed le digo Galicia Caníbal, porque es de su época. Hombre, he resentido, he resentido. Bueno, pues aquí estamos. Ya nos vamos a despedir de León y mañana entramos en Galicia, como ha dicho Sema. Mira, vamos a hablar con una peregrina, como ha dicho Sema, que es amiga nuestra, y ha hecho varios caminos con nosotros. Y nada más que deciros que este año ha hecho ya cuatro caminos. Este es el último que hace. Pues no lo cuento. Sí, que ha hecho casi el camino completo. A ver qué nos cuenta. Venga, vamos a hablar con Susi, que está por aquí bailando ahora mismo en medio de la plaza. Susi, muy toda esa herida, ¿vale? Te vas a hablar con Rayo Chipiona, la mejor emisora que hay en el mundo. Hombre. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Susi. ¿De dónde eres tú? Delicante. Hace años que ya hablé contigo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Me ha dicho Sema que habéis hecho ya juntos cuántos caminos? Un montón. Hace la idea que hace siete u ocho años que nos conocemos. Entonces, el 2 de noviembre siempre es el último, el que hacía el Altabla Flamenco para mí. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo ha sido eso este año, que has hecho cuatro caminos? Cuéntanos la historia, ¿cómo es? Pues mira, he hecho uno que era el de... el de Oporto... El portugués, una parte del portugués. No, desde Portugal hasta Santiago. Muy bonito. Por la costa. Eso es precioso. Luego he hecho partes, Sarria hasta Santiago. Ese es un clásico. Ese es el clásico, porque como... Ahí fue para iniciar a una, que no lo había hecho nunca, y decía que de sola no se venía. Digo, venga, me voy contigo. Me puso a bailar una sardana, porque le dio mucha alegría. Y entonces, esa ya está atrapada. Esa ya está atrapada. Tiene el venenillo, el venenillo que se dice aquí. Sí, el venenillo ya está atrapada. Esa ya, bueno, bueno, bueno. Y ahora también está mi marido, José Pedro. También se ha venido. Es la primera vez que viene con los de Chipiona. Este es el cuarto, me falta el tercero. Pues el tercero fue desde... desde Burgos. Burgos, Burgos-Santiago también. Bueno, pues estás todo el año en esto. ¿El cuerpo lo aguanta? ¿Cómo va el cuerpo? Sí. Sí, ¿no? No, el cuerpo, ¿sabes qué pasa? Que cuanto más caña le das, está mejor. Sí, sí. Claro, eso es como... Si corres mucho, corres. Si no corres, te quedas en el sillón tentado. ¿Sabes? Claro, claro, fantástico. El cuerpo hay que moverlo. Sí, señor. Oye, ¿qué te ha parecido que estos amigos hayan constituido aquí una asociación y todo de Amigos del Camino de Santiago? Me ha encantado. Y ¿sabes también? Lo de las alfombras estas que se hicieron, que se ha hecho este año. Cuando yo lo dije en la Asociación de Alicante, es como que se sorprendieron porque como que no sabían ellos nada de esto de las alfombras. ¿Sabes? ¿No estaban al corriente? No. Pues ya es raro, porque SEMA se mueve por todo el mundo. Claro, yo una vez que ya lo enseñé, que me fui también y las enseñé y las mandé, porque yo ya me conocen mucho ahí en la asociación de allí de Alicante. ¡Oh, cómo es esto! Y entonces ya empezaron a moverse, ¿sabes? Y le gustó un montón. Y esto que ahora han hecho ellos ahí en Chipiona, pues fíjate. Oye, tú te harás socio. Vosotros haréis socio de la de Chipiona, ¿no? Yo pienso que sí, claro que sí. La camiseta ya la llevo. Y la cruz también. Claro, van muy bien equipados y uniformados todos. Muy bien, eso es importante. Hay que crear marcas, hay que crear marcas. Porque Chipiona tiene sus cositas también. ¿Tú estás por aquí en Chipiona? ¿Conoces esta tierra bien, no? Sí, sí, sí. Sí que hemos estado. Estuvimos por los carnavales y esto, la boda de su hijo de Mari Carmen, que no hemos podido ir por lo de la... por el dicho. Por la pandemia, sí, sí. Bueno, pues fantástico. Ya lo que falta es que esta gente se cuelen por allí, por Alicante. Sí, pues seguro. Eso se lo estoy diciendo también, sí. Estos son capaces de ir andando. Sí, es verdad. Porque como durante toda la pandemia han estado andando haciendo caminos por ahí que se han inventado. Yo creo que han inventado caminos y todo. A mí me contaban... ¿Has visto? Me contaban qué estaban haciendo, no sé qué historia, y digo, eso se lo están inventando. ¿Pero has visto? ¿Has visto cómo...? Yo me daba un gusto, los veía allí desde casa, ¿no? Yo también voy, esperadme que voy detrás de vosotros. Están dando la broma, ¿no? Esperad que voy, que es que estoy aquí yo detrás de la matilla ese, no me veis. Como si fuera con ellos, claro. Pues Susi, encantados de hablar contigo. Cuídanoslos. Venga, sí, señor. Venga. Que coman bien y beban bien para poder mantenerse. Hombre, sí, eso sí. Estamos comiendo, bebiendo, nos alimentamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tú eres la jefa del grupo de baile, ¿no? Sí, ah, sí. Un abrazo. Un abrazo. Y un beso. Buen camino. Buen camino. Buen camino en la vida. Sí, porque el camino, el buen camino no hay que tenerlo como objetivo solamente cuando se hace la ruta chacobea, sino que hay que tenerlo en la vida. En la vida, en la vida. Porque si no se marca tener un buen camino, se evita muchos problemas. La actitud hace mucho también. Pues nos despedimos de Mamé, ¿no? ¿Está por ahí? Ah, venga, sí, estoy por aquí. Pues nada. Os voy a ir presentando todos los días un personaje de los que vienen con nosotros, ¿eh? Sí, señor. Claro, claro. Y todos ya. Sí, bueno, porque Sema y yo somos muy cortados, muy aburridos. Sí, claro. Aquí hay mucha gente que tiene muchas ganas de hablar. Muy bien. Mira, todo el mundo señalando, diciendo que no. No, la gente está alucinada porque cuando empezamos no sabían que esto iba a ser así. Entonces, claro, que íbamos a tener tantas posibilidades de descubrir historias diferentes. Mira, ahora mismo hemos estado hablando de gente que ha hecho todo el camino, pero aquí hay un montón de gente. Bueno, casi medio grupo no lo ha hecho nunca. Esa gente también tiene que hablar y contar su experiencia. Hombre, los que más. Porque aquí todo el mundo está hablando de mucho de camino, de camino, pero hay gente, como bien dicho, de que no lo ha hecho nunca. Y todos los que tienen que opinar. Tienen que dar su versión. Bueno, pues y toda la gente de camino. La primera vez es la que te marca, ¿sabes? Es la que te dice sí o no, al siguiente camino. Bueno, pues vamos a hacer ahora para que tengáis en vuestro Facebook el de Amigos del Camino de Santiago de Chipiona. todas las entrevistas también para que la gente las pueda ir siguiendo. Ah, pues supongo. Hacerlo como único yo aquí al grupo, ¿vale? Hasta Galicia. Buen camino. Venga, nos vemos mañana. O nos escuchamos. Sí, sí, eso es. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.